Báltico y cabi, y el mar. Báltico y cabi, en el mismo lugar. para imbaté bae, moco irebe Corateco vaéitiko Icabi, garaa, ma tuñan de reloquata. o ikokátu baeremeta, para abeiteko ouya veñan despüiterupi. Mocorai amaese patolón para este. ouya veore despüiterupi Parabete amaejece. Dechi. Arakaepe guareta. Jokuae. Oñimboa. Akape. Yugureko. Parate. Tantako. Iyarakua. Ñandekui. Echakojaereta. Oñimongueta. Arataicue. Guare. Kierinko. Oasata. Guare. Guare. Yabbe. Nanderaireta. Muno uro. Kuae. Nanderaireta. Mimonde. Are. Oñimondetako. Karaireta. Hemimondepe. Haemahai. Yabbe. Guiro piatako. Nandereko. Kuae. Ara. Garama. Oiko. Nandeputeru. Garama. Imeani. Nandereko. Rupi. petshotkers. Iamyane. Dere. tracker. Tarrilera. Igayana. Ihtt. Anda. Naan. Iqayana. No, 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 no.